¿Te recuerdo esas mañanas de sábado, de domingo, que tu madre o tu padre le tocaba madrugar encima en el fin de semana para llevarte a jugar al fútbol, a algún sitio por ahí lejos, en pleno invierno? ¿Nombre real completo? Rubén Sanz Ruiz ¿Dónde naciste? En Madrid ¿Citaña o playa? Playa, siempre ¿Blanco o negro? Negro ¿Cita o hamburguesa? Hamburguesa ¿Cidad o campo? Eso está difícil, ciudad o campo, bueno, quizá campo ¿Género favorito de película? Me encantan los thrillers, estos que tienen suspense de giros y no sé qué, me encanta ¿Bailar o cantar? Bailar o cantar, creo que cantar ¿Color favorito? Me gusta mucho el negro ¿Homida favorita? Súper básico, espaguetis con tomate y queso, más sencillo no puede ser ¿Animal? Un animal Ahí no me puedo casar, perro y gato, porque son los que tengo, tengo perro y gato y no puedo quedarme con uno solo porque si no se me enfada lo tío ¿Crees en el amor a primera vista? Sí, claro que sí ¿Tiene una palabra la serie? Necesaria Cuéntame algo que solo los cercanos conocen de ti Hombre, ahora ya, ahora ya, después de que uno va haciendo cosas y va haciendo uno entrevistas, entonces la gente se informa un poco más sobre tu vida, pero hasta hace relativamente un poco, bueno, es decir, la gente que no haya visto una entrevista Le llama mucho la atención que yo haya sido director de un banco ¿Te tocara la lotería? ¿Qué sería lo primero en que te gastarías el dinero? Conocí Tulum este año pasado y me maravilló, me compraría un terrenito al borde de la playa en Tulum ¿De los días más felices de tu vida? Uno de los días más felices de mi vida, sin duda, cuando nació mi bebé, impresionante, esa vivencia es irrepetible ¿Algún momento embarazoso, vergonzoso? Cuando estás en casa de tu novia cuando eres más jovencito y no están los padres y de repente aparecen, de esos algunos me ha tocado Si eran una serie de tu vida, ¿cómo se llamaría? A ver cómo podríamos opinar, me gustaría que, te diría que es una palabra que representara un poco como la persistencia El no dejarte vencer nunca, el seguir insistiendo, el coraje de seguir avanzando, algo así ¿Qué querías ser de pequeño? Futbolista Una palabra que te describa según la gente que te conoce, es decir, a ti te han dicho, es que tú eres muy... Yo creo que de lo que más me puedan decir es que sea buena persona, estoy orgulloso de que me diga eso Si pudieras escoger, ¿qué superpoder tendrías? Yo creo que el de volar ¿Alguna manía? Cada vez menos, he tenido temporadas de más jovencito, yo creo que las manías van muchas veces... Muy asociadas a las inseguridades, ¿no? Y como que te apoyas en ellas, ¿no? Y sí que he tenido temporadas, cuando era más pequeño, de ser muy maniático Y ahora todavía guarda algunas, pero... Pero me las intento quitar ¿Lo ves? ¿Qué valoras más en una persona? Su sinceridad ¿La parte favorita de tu cuerpo? Me gustan mucho los ojos ¿A qué le tienes miedo? Hombre, ahora que tienes... Fíjate, lo que te digo antes, cómo te va cambiando la vida Ahora que tienes un niño, le tengo miedo a cualquier cosa que le pueda pasar a esa cosita frágil que tengo ahí ¿Recuerdas tu personaje o uno de tus personajes de dibujos animados favoritos? Sí, Oliver y Benji Oliver, sin duda Si pudieras ir a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías? Tengo muchas ganas de conocer Tailandia Ha sido un viaje que tenía por ahí pendiente y no lo he podido cumplir todavía ¿Eres una persona de la mañana o de la noche? De la mañana ¿Algún pasatiempo? ¿Hobby? Todo lo que tenga que ver con el deporte y todo lo que tenga que ver con mi profesión Porque como es algo que me apasiona, a lo que me dedico, me encanta ver mucho cine, muchas series ¿Algo que te moleste? Me molesta mucho la falta de responsabilidad de la gente ¿Qué es lo primero que ves físicamente en el sexo opuesto o veías para no meterte en problemas? Menos mal que rectificado Soy un amante de la belleza dentro de los que son los cánones de belleza que cada uno tiene en su cabeza Pero siempre me han gustado mucho los ojos de una mujer o si me voy más al físico El culo que decimos nosotros, que aquí es más grosero, aquí se llama cola ¿Cómo te ves jubilado? Pues espero que de alguna manera, sin dejar de hacer lo que hago ¿Has tenido algún apodo, sobrenombre? Cuando jugaba al fútbol de pequeñito me llamaban Michel Por el jugador Michel que jugaba en el Real Madrid Michel González que ha sido entrenador de los Pumas me parece aquí en México Y me llamaban Michel así de pequeñito, pero no he tenido así en especial ¿Algún recuerdo de tu infancia? La verdad que muchos, la verdad que muchos Pero recuerdo, mira te digo muchas cosas relacionadas con el fútbol, pero es que como me encantaban los deportes Pero recuerdo esas mañanas de sábado, de domingo, que te digo, 7 de la mañana o algo así Que tu madre o tu padre le tocaba madrugar encima en el fin de semana para llevarte a jugar al fútbol A algún sitio por ahí lejos, en pleno invierno, campo lleno de barro, lloviendo y todas esas cosas Y tengo ese recuerdo muy fresco ¿Qué te hace feliz? Mi profesión Uno de los emojis que más uses El del beso ¿Alguna serie, en este caso española, que hayas visto toda o casi toda? Sí, la última que he visto, la de Perdida ¿Te han dejado en la friendzone? Seguro, pero hace mucho En mi defensa diré que hace mucho